La verdad es un precio súper súper accesible y el precio del ticket de ida y vuelta me costó unos 2.600 pesos mexicanos, aproximadamente unos 130 dólares, menos de 3.000 pesos ida y vuelta a Colombia, esta aerolínea me está gustando muchísimo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Cancún y me estoy dirigiendo a la ciudad de Medellín. En este caso les voy a mostrar cómo es volar con una aerolínea colombiana. La verdad es la primera vez que voy a volar en esta aerolínea colombiana desde México. Así que pues vamos a evaluar varias cositas como precios, qué tan ágil son los procesos y muchísimas cosas más. Así que sin tanto choro, comencemos amigos. Bien, ahorita voy a realizar mi check-in y en este caso no voy a realizar documentación porque únicamente me incluía equipaje de mano que es este que traigo. De este lado se encuentra la aerolínea avianca, así que pues vamos a evaluar en cuánto tiempo más o menos es el check-in y la documentación, que es el primer proceso. Así que pues vamos de una vez. El siguiente proceso es realizar su check-in. El check-in es un proceso obligatorio para obtener tu pase de abordar. Este proceso se puede realizar normalmente de dos maneras, pero en este caso como es un vuelo internacional se realiza directamente viniendo con la aerolínea. En este caso yo voy a volar con mi variobús, vengo con mi variobús y pues aquí directamente con la aerolínea realizo este proceso. ¿Por qué? Porque necesito mi pase de abordar físicamente. En vuelos nacionales sí se puede realizar el check-in desde la aplicación o desde el sitio web. Pero en este caso, como necesito el pase de abordar físicamente y no digitalmente, tengo que venir forzosamente con la aerolínea. Bien, así que pues voy a realizar de una vez mi check-in y luego nos dirigimos a nuestra sala de abordar. Y listo amigos, ya tenemos el pase de abordar. El check-in fue muy rápido, la verdad. En este caso no necesité realizar el check-in, que es un proceso que se necesita para viajar a Colombia. Es realizar tu check-in. En este caso, como voy a Colombia se realiza el check-in. El cual consiste en entrar a una página de internet en donde vas a rellenar tus datos. Vas a poner tu número de pasaporte, tu vuelo de dónde procede, de qué ciudad, a qué ciudad de Colombia vas a llegar. Vas a poner igual los datos del lugar donde te vas a hospedar, del hotel, del Airbnb. Ahí vas a poner la dirección, el número de teléfono. Son cosas muy sencillas. Este proceso se puede realizar 72 horas antes de su vuelo. Aquí les voy a dejar en la descripción el link para que rellenen su check-in antes de llegar al aeropuerto y se ahorren todo este proceso. De todos modos, te voy a dejar un tutorial que grabé de paso a paso de cómo viajar de México a Colombia. Bueno, en este caso ahora ya nos vamos a dirigir a nuestra sala de abordar. Pero pues, antes hay que pasar por un filtro en el cual te van a prohibir ciertos artículos, los cuales igual les explico en el video. Pero de todos modos, te los voy a mostrar aquí. Artículos como pasta de dientes, cremas, shampoo y todo esto se prohíbe porque son líquidos mayores a 100 mililitros. Entonces, si tú quieres pasar cualquiera de estos artículos de limpieza, tienen que ser menores a 100 mililitros. Así que pues ahora vamos de una vez a pasar el filtro y luego a nuestra sala de abordar. Hasta ahorita, la verdad, un 10 de 10 con esta aerolínea. Muy buena, muy eficiente, muy rápida y muy económica. Wow, aquí les va un dato muy interesante, amigos. El dato es que Avianca no solamente es una de las aerolíneas más grandes de Colombia, mejor dicho, la más grande de Colombia. Sino que es una de las aerolíneas más grandes de toda Latinoamérica. Tiene una extensa conexión con toda Latinoamérica. Ya que actualmente la aerolínea opera en más de 10 países en Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, México, etc. Y en estos 10 países suman más de 76 destinos. Es una aerolínea que conecta literal a toda Latinoamérica. Es un dato muy interesante. El tiempo de bueno es de aproximadamente unas 3, 4 horas y el precio del ticket de ida y vuelta me costó unos 2,600 pesos mexicanos, aproximadamente unos 130 dólares. La verdad es un precio súper, súper accesible y es un precio muy padrísimo para ir a Colombia y para regresarte a México. En cuestión de precios para mí merece un 10 de 10 porque por menos de 150 dólares, por menos de 3,000 pesos mexicanos, tienes este acceso de ida y vuelta a Colombia. Así que en precios 10 de 10. Ahora amigos, en cuestión de puntualidad, ahorita faltan 10 minutos para las 12. El vuelo sale a las 12, 25, 12 y media. Así que pues en cuestión de puntualidad hasta ahorita vamos bien. Vamos a ver si sale a las 12 y media en punto, pero pues va bien. Y listo amigos, ya estamos abordando el avión. Falta todavía casi media hora para el vuelo. Así que en cuestión de puntualidad, 10 de 10 la verdad. Esta aerolínea me está gustando muchísimo. Precio, agilidad para los procesos. Y ahorita la puntualidad, no hombre, buenísimo la verdad. Menos de 3,000 pesitos, ida y vuelta a Colombia y todo excelente la verdad. Hasta ahorita 10 de 10. Buenas tardes. Y así se mira el avión por dentro. Realmente se mira muy elegante. Los asientos tienen un espacio normal. No es muy espacioso. Para poner el brazo también tenemos algo muy básico. Algo normal, no algo fuera de lo normal. Lo que sí me sorprendió muchísimo es que tiene toma de corriente para tus dispositivos. Pero lo curioso es que tiene entrada tipo USB y entrada tipo C. Es la primera vez que veo en una aerolínea una entrada tipo C. Muchos de nosotros tenemos esta entrada tipo C. Y es muy difícil que una aerolínea cuente con esta entrada. Así que a mi parecer, este es un gran detalle de la aerolínea. Y ya para finalizar, la comida. La aerolínea cuenta con servicio de cafetería. Pero estos tienen un costo adicional. Esta aerolínea se merece un 10 de 10. Y finalmente ya estoy en tierras colombianas, amigos. Miren, ya está el aguardientico. Ya tengo el sello del pasaporte. Realmente no me preguntaron nada, nada, nada. Es la primera entrevista en migración que no me preguntan nada. Y es así como de esta manera finalizamos esta aventura, amigos. Les invito a que se suscriban al canal para que estén pendientes de todas las aventuras que vienen. Vienen videos muy buenos. Si quieres saber cómo llegar al centro de Medellín de una manera que no sean taxis, te espero en la siguiente aventura. Te invito también a que me sigas en mis redes, ya que ahí de igual manera estoy subiendo contenido para ustedes. Nos vemos en unos días con una nueva aventura. Hasta luego, amigos.